No comprometemos, perfecta que hay buena formación, bienes tareas, ser doctora, aprendizaje, formar. Yo desde muy pequeña dije que iba a ser maestra, es más, yo no sé a quién se lo oí, y yo dije que iba a ser PH, decía yo, de pequeña, y a todo el mundo se lo decía, porque yo fui como de esas niñitas que a todo el mundo le prestas ciencias, yo voy a ser PH, no sé a quién se lo oí. Después me enteré que PH era ser PISD, cuando ya que fui creciendo, todavía no lo he alcanzado, lo inicié y me tocó salirme por falta de recursos. Eso lo llevaba en la sangre, después que empecé, no, y sigo enamorada, y sigo enamorada, es más, aquí donde estoy, yo acabé de tener un accidente gravísimo con mi esposa y mis dos hijas, yo estaba en silla de ruedas, y apenas me pararon de la silla de ruedas, me vine a trabajar, yo estoy incapacitada, y aquí vengo a trabajar. Me dicen en secretaría, no, que veo días a la semana, que no, yo me vengo todos los días, porque este es mi cuento, este es mi cuento, soy enamorada de la educación, enamorada sobre todo de la pedagogía, yo hago pedagogía en todos lados. ¡Gracias!